Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' Siempre que yo le pedía, decía que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión, llamados y repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio Volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio Siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Despacio como cuando me decías que encima de ti me querías, bebé Despacio Despacio como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas que dejen tu piel Yeah Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer Recuerdo aquella pelea en el sofá de tu casa No, no estoy tan especial que me llamo hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que respiro en mi oído Despacio No me tomaré mi tiempo Mal dentro Me disfrutaré el momento Eh No hace falta, no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otro, a veces lo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin voler te hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije Tú las poses eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto Ahora mi horario conflige Pero me está tentando pa' juntarnos el fin de juego Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad, Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma' Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay forma Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, yeah Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay forma Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma, yeah Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Dívalo Natti Dívalo Natti Natti Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomando You already know baby Maluma verde baby One is a game Y me lo he hecho Quiero hablar pero te diré Y yo lo que Quiero confirmación de resumir Maluma baby No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua todas las rosas que te di Se secaron parecen a ti Píselo al sol, lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala ¿Cuál se me dejaste? Solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta Me saliste media actriz, no sabías que eras actuta, wey Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta Me saliste media actriz, no sabías que eras actuta, wey Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Mejor es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste, vira Me solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un pongazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la suel presidencial, no Nadie que te incline frente al mar y lo te pone a gritar Como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras atuta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras atuta No, pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Ja, ja, ja Eh